Vaya Vaya Perito Vaya Perito Vaya Dale, dale Voy a ponerle Facebook Vaya 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 Perito Ponle música Ponle música Nico Bleamer Se queda pensando Suave, no tan duro purecito Vaya Se asusta Qu Erm por favor tchau, tchau Hey Leon Come in, bye, come in Bye Primeer día de Leon Si es primer día de Leon Me gusta este Leon 26 de agosto 26?